Con cariño, Reynix para ti, desde la ciudad de Iquitos Mala mujer, tú eres rabiosa, eres caprichosa de mi amor Mala mujer, tú eres rabiosa, eres caprichosa de mi amor Por celos vas sufriendo cada día más, solo por mentiras yo te dejaré Por celos vas sufriendo cada día más, solo por mentiras yo te dejaré Mala mujer, mala mujer Yo me marcharé lejos de tu lado, triste me voy llorando mi soledad Llevo un recuerdo en mi corazón, eso es tu nombre Mala mujer, mala mujer, mala mujer, mala mujer Mala mujer Mala mujer, tú eres rabiosa, eres caprichosa de mi amor Mala mujer, tú eres rabiosa, eres caprichosa de mi amor Por celos vas sufriendo cada día más, solo por mentiras yo te dejaré Mala mujer, mala mujer, mala mujer, mala mujer Eso es tu nombre, mala mujer, mala mujer, mala mujer, mala mujer Y nos vamos con un remix para ti mi amor Gracias por ver el video